El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, realizará una visita oficial a China a partir del 1 de abril para reforzar los lazos entre ambos países. El viaje de dos días de duración está precedido por el anuncio del gobierno japonés de sus planes para restringir las exportaciones de 23 tipos de equipos de fabricación de semiconductores a China, en consonancia con la campaña de Estados Unidos para frenar la capacidad de Beijing de fabricar chips avanzados. Entre los temas en la agenda de Hayashi, se espera que figure la situación del empleado japonés de la compañía farmacéutica Astellas Pharma, detenido recientemente en Beijing, además del vertido al mar de aguas residuales radiactivas tratadas de la central nuclear de Fukushima Daiichi.